A las 6 de la mañana del domingo 20 de mayo del 2012, Yohairo Amador de la Rosa, de 18 años de edad, salió de su casa de Barranca de Romeja en Santander para cumplir una cita de trabajo ya que él era mototazista. Un hombre a quien le había hecho varias carreras el sábado 19, lo había contratado para un servicio hacia las afueras del municipio. Yohairo jamás regresó a su casa. Dos días después, el 22 de mayo, los trabajadores de una finca ubicada en la vereda encontraron el cuerpo sin vida del joven en la zona boscosa. Estaba amarrado de los pies y de las manos y tenía una cuerda atada en el cuello, la cual fue la causa de su muerte por estrangulamiento. Siete meses después, en diciembre del 2012, y a varios kilómetros de distancia de Barranca de Romeja en Santa Marta, fue capturado por este hecho Luis Gregorio Ramírez Maestre, el asesino de la soga. A este hombre de Valleupar, casado y con tres hijos, así como todavía el Morales, director de la Fiscalía de Santander, a este hombre se le responsabiliza por la muerte de 60 mototazistas, siendo uno de los asesinos más buscados, que han identificado en Colombia, generó mucho esfuerzo la búsqueda y análisis de parte de los organismos judiciales del país. Las víctimas del asesino de la soga siempre fueron hombres que tenían entre los 18 y 25 años de edad, para poder someterlos más fácilmente. Siempre los escogía mototazistas, ya que podía llevarlos a zonas lejanas sin levantar sospechas de la policía. Era un asesino serial, ya que le gustaba moverse de un lado para el otro para no ser detectado, y para eso necesitaba dinero. Con cada experiencia que obtenía, a través de cada asesinato, iba alimentando poco a poco su fantasía homicida. Después de asesinarlos, robaba sus motos y las vendía para obtener dinero para poder sobrevivir. Lo que más disfrutaba el asesino en la soga era la tortura, y lo que más le gustaba era atar a sus víctimas a los árboles de una manera que su postura no fuera cómoda y los movimientos que hicieran con sus extremidades apretaran los nudos los cuales hacía sobre el cuello, dando como resultado una muerte por asfixia mecánica. Los investigadores del caso también han reseñado que se piensa de que este asesino dejaba a sus víctimas solas y después volvía a la escena del crimen para verlas agonizar. Era un acto de sadismo que se relacionaba con el placer. Una vez consumada en las muertes, el hombre robaba alguna pertenencia y conservaba los documentos e identificaciones de las víctimas, como un recuerdo de todo lo que había hecho. El asesino de la soga solo atacaba a hombres, por lo cual se cree que su padre había sido un factor determinante en los crímenes. Dentro de las investigaciones se evidenció que Ramírez Maestre tuvo una infancia llena de conflicto y de muchos abusos, pero eso no eran elementos suficientes para crearse un asesino. Hay gente que tiene las mismas condiciones y nunca va a agredir sexualmente y menos va a atacar a otra persona. Durante la recolección del material, las autoridades determinaron que en el nororiente de Colombia había muchas víctimas más con la firma de los nudos. Cuando tenían suficientes pruebas contra Ramírez Maestre, la fiscalía atendió una trampa a aquel asesino de la soga. Los investigadores del caso se hicieron pasar por familias en acción y le dijeron que aparecía en una base de datos como desplazado, por lo cual necesitaban ubicarlo para entregarle un subsidio. Su captura se realizó en diciembre del 2012 en la capital de Magdalena, en su lugar de residencia.